Música De vuelta con ustedes, amigos usuarios y usuarias de Zamora Televisión Para continuar con el desarrollo de este tema de la economía socialista Nos acompañan dos personas de la comunidad de los tanques Ellas son Yelix Abásquez y Nurka Esteves, bienvenido Importante resaltar con estas amigas que están aquí presentes Desarrollando este importante tema de la fábrica socialista De que ellos fueron captadas por la empresa y son líderes comunitarios en la comunidad de los tanques Ahora, nos gustaría que nos explicaras eso, Nurka Cómo fue esa experiencia, cómo fue que llegó ese proyecto la primera vez al territorio de los tanques Cómo te involucraste en ese proyecto y cómo ha sido ese proceso De participación Bueno, gracias, muy buenos días Verdaderamente satisfecha de lo que estamos haciendo acá Como voceros de los consejos comunales En el momento que llega lo que es la implantación de las fábricas socialistas en la comunidad Al primer llamado que se les hace es lógico como lo que está planteado Lo que plantea hoy en día nuestro comandante presidente Es el contacto con los consejos comunales Llegan ellos y comenzamos con las reuniones Con lo que es la presentación de los proyectos de las dos fábricas que se están instalando en la comunidad Y se comienza esa articulación Articulación constante que se ha mantenido desde los inicios Con los 10 consejos comunales que hacemos vida en la comunidad de los tanques Y en vista de que esta zona industrial estaba tan abandonada Y en vista de que se inicia la instalación de las dos fábricas Pues partiendo de lo que es el principio del punto y círculo Ellos comienzan a ampliar su radio de acción A captar el personal, el recurso humano Con el que van a trabajar ambas fábricas Y pues se comienza de acuerdo a los requerimientos que tenía cada una Se comienzan a recibir síntesis curriculares de todas las personas en la comunidad Y es aquí donde satisfactoriamente Partiendo de lo que es el deber ser Nosotras estamos dentro de las fábricas ya Y manteniendo lo que es el trabajo social La función social que las empresas socialistas deben ejecutar Dentro de la comunidad donde van a instalarse Y donde van a comenzar su capacidad productiva Y también tenemos a Yelix Vázquez Yelix Vázquez Bueno amiga, tú eres ahorita asistente administrativo de la empresa También vienes de los consejos comunales En esa participación de ese proceso de construcción De esta propuesta productiva para nuestro municipio Y cómo fue esa experiencia Y ahora como asistente De verdad que estoy muy emocionada Inclusive cuando se empezó a trabajar ahí En los tanques, en la zona Cuando la primera vez que vi que hicieron Lo que fue el levantamiento topográfico de la fábrica Me llamó mucho la atención Inclusive yo pensé que Si no tenía Posibilidad de entrar como asistente administrativo Ya que estoy optando por mi título Como TCU de administración Pensaba hacerlo por medio de los consejos comunales Ya que nosotros desde el año 2007 Estamos integrados Yo pertenezco a la comunidad de Chahuarama Que hace vida ahí de los consejos comunales De los tanques Este, bueno yo dije Bueno sea como sea Entro a esa fábrica Ya que nuestro compromiso es con el comandante Ya que tuvimos prioridad De que se hiciera pues Realidad un sueño Como son las fábricas socialistas ahí Dentro de la comunidad de los tanques O sea porque se ve el cambio Ahora que están en las dos fábricas socialistas Se ve el cambio Que ha radicado completamente la zona industrial Porque la gente Hay muchas personas que de verdad no creían Que eso iba a ser posible O sea no tenían Ciertas Este Como que ya pues Seguridad de que se iba De que el comandante iba A A A desarrollar lo que es la fábrica Como tal Y bueno Y ahí estamos en la lucha Aprovechamos también para Recordarle nuestros contactos Nuestros teléfonos son 0244-8080-243 Nuestra cuenta en twitter Arroba Soberanía ZTV Y búsquenos en nuestras cuentas De Facebook y de Youtube Para ver nuestros videos Escribiendo Zamora Televisión Localícenos por ahí Para que vean este programa Y muchos otros Bien Este Retomando también Lo que venía hablando De la compañera De esa expectativa Que generó en la comunidad La presencia De esa nueva empresa Ahí Que tendría que decirle A otras comunidades Aledañas Que también Van a tener La posibilidad De presentar Esos proyectos Socioproductivos O de ser O de ser Trabajadores De la empresa En un En un plazo Bastante corto Que palabras Tendría que dirigirle A A respecto De este proyecto Es importantísimo Y valioso Aprovechar este momento Para Hacerle un llamado Una invitación A toda Vamos a comenzar Por lo que es La comunidad De los tanques Importante Incentivar Motivar A todos los vecinos Que hacemos vida En esta comunidad A integrarnos A este trabajo Maravilloso A esta oportunidad Que nos están dando Estas empresas socialistas Con respecto A lo que es La ejecución De proyectos Socioproductivos Considerando Los lineamientos Que cada día Nuestro comandante Nos dice De la importancia De ejecutar Y de que poner En práctica Proyectos Socioproductivos Que permitan La autosustentabilidad A las comunidades Entonces Es el momento Preciso Para pedirle A la comunidad A los tanques A todas las comunidades Que se motiven A esta participación Que aprovechen Este momento Crucial Que nos está dando Nuestra revolución Para De esta forma Aprovechando Y sirviendo Nosotros también De impulso A que estas empresas Se desarrollen Cada día más Que no sean Estas dos Las que se instalen En esta Maravillosa población De Villa de Cura Sino que sean Muchas las que se permitan Porque en miras A esto estamos De que se De que se reactive Lo que es La zona industrial De los tanques Y con ella Una vez reactivándola Pues seríamos Toda la comunidad Villa de Cura Las que tendríamos La oportunidad De poder Proyectar Y ejecutar No este proyecto Socioproductivo Que como ya se Lo mencionaba Anteriormente El camarada Pedro Es el proyecto Turístico Agroecológico Que va a permitir Hacer de la imagen De la comunidad De los tanques Más allá de la que Normalmente tenemos Sino de que Hay espacios Que podemos aprovechar Son comunidades Como esta Que podemos hacer Cada día más valiosas Y aprovechar Lo que nos están dando Brindando en este momento Nuestras empresas Socialistas Bueno Excelente Toda esa Proyección Que va a tener Esta fábrica socialista Ante la comunidad Pero también Hay una realidad Que es la relación La relación laboral Es decir La relación interna De los trabajadores Dentro de la fábrica Y ahora Ustedes son Están siendo Involucradas Como trabajadoras ¿Cómo ha sido Esa relación? ¿Cómo ha sido Ese trato Entre los jefes Inmediatos Todos los que son La parte de supervisión Y ustedes mismas Entre ustedes El trabajo Dentro de la empresa? Bueno Gracias a Dios Nuestro equipo Ha sido siempre unido Siempre hemos estado unidos Y nuestra meta De todos De los grupos De las dos fábricas Nuestro compromiso Y nuestra meta Es que se logre En realidad Y que permanezcamos Todos unidos El mismo grupo Ya que todos Ya nos conocemos Yo como asistente Ya conozco A todos los ingenieros Y bueno Es la oportunidad Que nos brindan Como comunidad Por lo menos Yo que no he trabajado Me siento bien Con mi equipo Y la oportunidad Que nos brinda Nuestro presidente De que como consejos comunales Como mujeres Que somos luchadoras Con la revolución Y estamos comprometidas Con él De echar en marcha Nuestra fábrica Pues Y que Sobre todo Nuestro municipio Zamora Quede bien en alto De que somos personas Que de verdad Estamos muy comprometidas Y estamos dispuestas A llevar Hasta lo Hasta lo macro Las empresas como tal No quedarnos nada más Con dos fábricas Socialistas Aquí en la comunidad Sino que Y llamar Este Vamos a llamar A las personas De todo lo que es A nivel nacional De que Esto si es una realidad Que nuestro comandante Nos está prestando Esta ayuda Y que nos está Yendo directamente A nuestras comunidades Que cosa que nunca Se había hecho En la cuarta república Y que bueno Contamos con ese apoyo Y que Ahí estamos Para prestarle A todas las personas Que de verdad Requieran de su trabajo En cuestión Y estar comprometidos Con nuestro presidente Así es Excelente Que esto esté ocurriendo Actualmente En Villa de Cura Y aprovechamos también De invitar A todas aquellas personas Que estén involucradas En proyectos Económicos O de otra naturaleza Que también se comuniquen Con nosotros Y que le muestren A la comunidad Eso que están haciendo Ustedes También Lo vean Otras personas Y mucha gente Se puede ir Enterando Y se vayan Animando Cada vez más A ser participativos En este tipo De iniciativas Iniciativas Que van a seguir Creciendo Y van a seguir Desarrollándose Con este proceso Revolucionario Que hoy Abre mucha esperanza En nuestro país En Aragua Y en el municipio De Zamora Bueno Vamos a otra pausa Dentro de poco Regresamos Continuando con el tema De las fábricas Socialistas En Zamora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!